Si bastara solo un día para ver toda la vida por probar una emoción Que no está, que no se ve, que no se toca ni se siente, no está presente Si bastara una caricia, un abrazo de amistad, si bastara la mitad De tantos sueños que tenías cuando fuiste más pequeño por probar una emoción Es como el frío, como el fuego, es como el agua que se va deprisa Es como antes y después de todo, como el modo que tú lo querías Es como un hilo, un hilo, una apertura, una luz que no se ve de día Es como el cielo, el mar abierto y luego un besito de emociones Y si caos no se, sale dentro de mil reacciones Y mi caos no se, sale dentro de mi ser Y si bastara hacer aquello que te place por probar una emoción Lo suficiente y dar la vuelta al mundo entero y conocer a mucha gente Con la idea de encontrar una verdad y con un beso dar en sí Decir que si te quiero mucho estoy aquí Y darlo todo de una vez para tener a cambio un poco de emoción Es como el frío, como el fuego, es como el agua que se va deprisa Es como antes y después de todo, como el modo que tú lo querías Es como un hilo, un hilo, una apertura, una luz que no se ve de día Es como el cielo, el mar abierto y luego un besito de emociones Y si caos no se, sale dentro de mil reacciones Y mi caos no se, sale dentro de mil reacciones Y mi caos no se, sale dentro de mil reacciones Y mi caos no se, sale dentro de mil reacciones Música, no sé, salí del peor que no sé No sé, no sé Yeah, emoción Yeah, emoción Emociones Emociones Y si conoces, salí del peor que no sé Emociones Y si conoces, salí del peor que no sé Emociones Y si conoces, salí del peor que no sé Emociones Y si conoces, salí del peor que no sé Emociones 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 Emociones